Hola a todas, bienvenidas una vez más a nuestro canal Recuperando Mis Rizos, hoy es día de una reseña y vamos a hablar de aceites. Sí, cada uno de ustedes me han estado preguntando qué tipo de aceite puedo utilizar para mi cabello. El día de hoy me plaza a mí presentarles a ustedes esta combinación de aceite que compré de la línea African Pride y de la cual me siento súper enamorada porque realmente es un aceite que te deja el cabello súper estupendo. ¡Comenzamos! Este franquito que ven aquí contiene cinco aceites, los cuales está catalogado como ser un restaurador del cuero cabelludo y del cabello. Utiliza una mezcla de cinco aceites esenciales y más vitamina E y para reponer todos los nutrientes naturales. Ayuda a proteger contra la rotura y acelerar el crecimiento del cabello. Es uno de los aceites que últimamente he estado utilizando y la verdad me ha gustado muchísimo. Tiene un olor riquísimo. Sinceramente tiene esa capacidad de sentirte atraída por un aceite que te deja el cabello divino y que siempre está oliendo súper rico. Deja los rizos súper estupendo y con un brillo muy pero muy notable. Para utilizarlo simplemente hay que aplicar la cantidad necesaria en nuestro cabello húmedo o seco y vas a obtener los resultados que estás esperando. Debemos masajear nuestro cuero cabelludo para que este trabaje de forma homogénea sobre los folículos pilosos que allí se encuentran y puede entonces estimular el crecimiento de nuestro cabello. Es ideal para esos tratamientos de aceite caliente que al final del video te voy a dejar unos tips que espero te gusten y que los pongas en práctica. Estoy tan enamorada de esta combinación. Contiene aceite de ricino, aceite de semillas de uva, aceite de argán, aceite de coco y aceite de oliva y está acompañado con vitamina E. Realmente se lo recomiendo, le doy 10 sobre 10 a este aceite esencial de African Bright. Realmente es estupendo. Si tú estabas buscando un cóctel de aceites, por decirlo de esa forma, este es uno de los cuales te puedo recomendar. No te deja el cabello para nada pesado, te deja el cabello súper suave, oliendo rico cada rato. En sí, te lo tengo que recomendar. Me gustó muchísimo este producto, me costó aproximadamente 7 dólares con 75 centavos. Lo compré en Amazon. Por lo general, el cabello rizado pierde brillo, se torna reseco y es muy propenso a romperse. Por lo cual, el día de hoy te voy a dar a conocer 6 beneficios en los cuales puedes incorporar para que tu aceite caliente te genere muchísima más humedad sobre tu cabello. Para empezar, los tratamientos que aplicamos a nuestro cabello con aceite caliente nos ayudan a humectar nuestras hebras capilares. Humectan ese cabello seco y quebradizo, el cual te ayudará muchísimo a que pueda tornarse mucho más manejable y mucho más suave a la hora de desenredarlo. También ayudan a prevenir las puntas abiertas, minimizando esos riesgos de ruptura y el encrespamiento que aumentan a lo largo del día. Además, los aceites aumentan el brillo de nuestro cabello y sirven como método protector y de fuerza para cada una de las hebras capilares. Muchísimos de los aceites, juntos con promover la circulación sanguínea de nuestros folículos piloso, ayudan al crecimiento del cabello. Cada vez que hagas un tratamiento con aceite caliente, debes tener en cuenta estos tips. El primero de ellos es que comienza siempre con el cabello limpio. Tu cabello no tiene que estar exclusivamente recién lavado. Muchísimas personas utilizan métodos denominados prepús antes de hacer un lavado profundo en su cabello para estimular el crecimiento, para sensibilizar muchísimo más las hebras capilares. Recuerda, solo tú puedes determinar qué tan importantes son estos prepús para ti o qué tan importantes son la necesidad de aceites calientes que necesita tu cabello y tu cuero cabelludo. Lo primero que debemos asegurarnos es que debemos de tener un cuero cabelludo libre de acumulaciones de productos anteriores. Es por eso que muchísimas de ustedes existen de que hacen los prepús súper con el cabello súper sucio o con el cuero cabelludo súper acumulado de productos, entonces no van a tener un resultado óptimo a la hora de lavarlo. Entonces, yo te aconsejo que lo primero que deberías hacer antes de usar un tratamiento de aceites calientes es lavar tu cabello, incluyendo tu cuero cabelludo, y que estos se encuentren limpios. No necesariamente recién lavado, pudiste haberlo lavado el día anterior o dos días anteriores, y allí aplicar esos tratamientos de aceite caliente. Como segundo punto, debes elegir bien tus aceites. Si no sabes qué tipo de aceite te cae bien a tu cuero cabelludo y a tu cabello, aquí te voy a dar unas indicaciones que probablemente te llamarán la atención. No busques cualquier tipo de aceite porque a fulanita le cae bien o porque a ella sí le funciona. Debes elegir un aceite en función a las necesidades que tiene tu cabello y a esos problemas específicos que deseas abordar. Este aceite que te voy a mostrar a continuación, el cual contiene exclusivamente aceite de ricino que nutre el cuero cabelludo y promueve el crecimiento del cabello. Aceite de semillas de uva que brinda protección térmica, suaviza y además de eso agrega brillo a tu hebra capilar. Tiene aceite de coco que este nos permite acondicionar el cabello profundamente y a reparar esas fibras que se encuentran dañadas. No podemos olvidar el aceite de oliva que nos permite sellar la humedad y evita que se rompa. Incluye también vitamina E que mejora la circulación del cuero cabelludo y sobre todo estimula el crecimiento de tu cabello. Recuerda, evita calentar el aceite en microondas. Esto hace que se destruyan los nutrientes que tiene nuestro aceite. Puedes poner en riesgo a sobrecalentar demasiado el aceite y quizás vayas a tener algunas laceraciones por quemaduras en el cuero cabelludo y sobre todo en el cabello. Siempre trata a la hora de aplicar tu aceite en el cabello que tenga una punta puntiaguda, es decir, como un dispensador, el cual te servirá muchísimo más fácil para agregarlo sobre el cuero cabelludo y sobre el cabello. De manera que puedes calentarlo más fácil es ponerte, colocarlo en un recipiente con agua hirviendo por unos minutos para que se caliente. Valdrá la pena la espera porque de esta manera vas a estar segura de que es un producto que está caliente pero a una temperatura que no vaya a perjudicar tu cuero cabelludo. Después de la aplicación vamos a dar muchísimos masajes sobre el cuero cabelludo, el cual nos va a servir a nosotros para estimular la circulación sanguínea que se encuentra en cada uno de nuestros polículos y va a permitir así que el producto penetre muchísimo más y ayuda a la estimulación del crecimiento del cabello. No olviden que si ustedes quieren que su cuero cabelludo crezca a la hora de que apliquen aceite no es solo aplicarlo, ya tienen que dar masajes para ver los mayores beneficios que quieren lograr. Después de esto lo que tienes que hacer es enjuagar tu cabello con agua fría, porque esto sella las cutículas de tus hebras capilares, van a retener toda la bondad aceitosa, caliente y va a hacer que el cabello quede muchísimo más suave. Son tips que muchísimas de ustedes omiten, pero la verdad funcionan. Yo he tratado de cuidar mi cabello lo más posible y he visto grandes resultados. Espero que este video les haya ayudado muchísimo a cada uno de ustedes. No olvides compartir este video si te ha gustado, darle un like, suscríbete allí en el botoncito rojo y ser parte de nuestra comunidad en YouTube. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete!